Por ahí, con ese tema casi casi nos despedimos el día de hoy, ¡Puebla! ¡Perras malditas! ¡Colombia, Colombia! ¡Royal! ¡Colombia, Colombia! ¡Royal! ¡El rey! ¡Ese es el rey de la ramal! ¡San Luz Matosí! ¡Oye! ¡Así va a vibrar! ¡Colombia, Puebla! ¡Royal! ¡Royal! ¡Suele, que suele! ¡Amores! 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 ¡Amores del corazón! ¡Agrimos! ¡Luz! ¡El salabá! ¡Runner Miranda! ¡César Pollo Ulises! ¡Agrinos! ¡Que tu amor me interesa! ¡Vieja cruzcaz! ¡Que me voy a drogar! ¡Amores! ¡Como tú lo interesas! ¡Amiga culinuera! Como dicen los amores Sonido de la mafia Siempre con el rey en la rama Que me voy a provocar Túpate Como tú no interesas Zorras Es el conflicto Será cumbia No vale nada, no vale nada, no vale nada No vale nada, no vale nada, no vale nada No vale nada, no vale nada, no vale nada No vale nada, no vale nada, no vale nada Esos amores Amores de corazón Y se oye bonito Pégale pijón Hoy desde Puebla Todos los cantitos huevos Barrio 125 Esa patrita pesada La banda rabalera, 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 cumbia pera Organización rrrrraza Es poqueta La gente de Alborgoña Alborgoña de Juárez Venga los pinches Rollalazos bien locos ¡Rollalazos! 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 Y todos los angelitos en la noche Hoy, con el único, original El Rey de la Rafa Y todos los angelitos en la noche 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 Y todos los angelitos en la noche